Hola, buenas noches para todos los que van llegando, un saludo. Para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Hernández. Estamos dando esta serie de webinars en alianza con TICMIL. Un saludo para Jairo, que siempre se conecta a estos webinars. Un saludo para todos los que van llegando. Les cuento que tuve un pequeño problema técnico y es que se fue la luz en todo mi barrio. Pero bueno, me tocó venirme hasta la oficina, un poco lejos, pero lo solucionamos. Bien, me pueden confirmar, por favor, que estén viendo la pantalla. Es que tengo una nueva pantalla y no sé si la tengo bien configurada. Y también, por favor, que me escuchen bien. Si me pueden confirmar, les agradecería porque vale, súper, si se ve y se escucha. Perfecto, muchas gracias, Jairo. Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy chévere, muy interesante, que es el trading a mediano plazo. O el también llamado trading tipo swing. Por acá me dice que está de fiesta. Ah, ya, 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 es que en la oficina cumpleaños una niña y le celebraron. Entonces acá siempre se le decora el puesto y por eso las bombitas. Estamos de fiesta, sí. Y bien, entonces nada, vamos a hablar de este tema que es muy importante, que es el trading a mediano plazo. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque hay muchos operadores que me dicen, Sebastián, yo no tengo el tiempo suficiente para operar intradía como lo haces tú. Lo cual es muy normal, pues yo me dedico, o sea, gran parte de mi tiempo lo dedico al trading. Y por ende puedo hacer trading intradía, pero hay mucha gente que me dice, no, yo no puedo hacerlo. Yo tengo un trabajo diferente y pues necesito acomodarme en un estilo más mediano plazo. Pues perfecto, incluso saben algo, yo creo que es mucho mejor operar tipo swing en cuanto a la psicología se refiere. Cuando uno opera tipo swing, pues no está tan pendiente de las gráficas, no está tan metido ahí. Y pues eso puede, digamos, quedar un poquito más de salud mental, por decirlo de algún modo. Bien. No, no es mi cumpleaños, yo cumplo años en mayo. Cumplo años una niña de la oficina. Porque hoy no pude hacerlo desde mi casa, se fue la luz. Pero no, estoy de cumpleaños. Cuando sea mi cumpleaños yo les aviso para que me manden el regalo, por favor. Vale, entonces nada, lo importante acá es que vamos a repasar la estrategia que tenemos, la estrategia de descomposición fractal. Y vamos a hacer el análisis para ver cómo se aplica a un trading tipo swing. ¿Listo? Entonces, empecemos. Con el aviso legal y de riesgo, operar con contratos por diferencia, lo que son los CFDs y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo, y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Sino solo para aquellos impresores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados, y que tengan en cuenta si sus circunstancias financieras personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones, son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Y la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Entonces, empecemos por así. Ahora, el swing trading se caracteriza por lo siguiente. Tenemos que analizar los marcos de tiempo más amplios, como lo hacemos siempre, pero aquí va a ser un poco diferente. Vamos a analizar los marcos mensual, semanal y diario para buscar una descomposición fractal. Puede ser en el marco diario de la operación o puede ser en el marco de cuatro horas. Entonces, ya no existe el marco ni de una hora ni de 15 minutos. Esos marcos no nos sirven porque son marcos intradía. Aquí estamos hablando de marcos a mediano plazo. Operaciones que van a durar días o incluso semanas o también meses. Entonces, esos marcos de descomposición como H1 y más abajo ya no nos van a servir. Aquí también tenemos que tener en cuenta que solo vamos a ejecutar operaciones en dirección a la tendencia. Es muy difícil hacer un trading tipo swing ejecutando operaciones en contra de la tendencia porque precisamente un contratendencia puede durar horas por mucho, unos dos o tres días, pero no puede, o sea, uno no puede operar en contra de la tendencia en movimientos que vayan a durar días o semanas. Un saludo para mi socia Judith que se está conectando acá con nosotros. A ella le gusta mucho este tema del trading tipo swing. Entonces, espero que te guste mucho este webinar, Judith, desde Cúcuta. Me imagino que está haciendo mucho calor por allá. Está haciendo frío por esto estoy en chaqueta. Bien, también operaciones con mayor apalancamiento. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta. El riesgo acá tiene que aumentar porque ya vamos a ver que en la relación riesgo-beneficio, nosotros con el Fibonacci veíamos que en marcos como el de una hora o 15 minutos, pues yo he trazado al Fibonacci y entre más espacio tenga, pues mayor riesgo estoy asumiendo. Entre menos espacio tenga, menos riesgo estoy asumiendo. Bien, ¿esto qué quiere decir? Como todos sabemos, en Forex se manejan los llamados lotes, que serían como unos contratos que se pueden, digamos, modificar. O sea, bueno, más que modificar, dividir. Yo puedo operar con un lote, puedo operar con un micronote, incluso puedo operar con un anonote, y cada uno tiene un valor. Cuando yo opero en marcos de tiempo como el de una hora, pues no tengo que apalancarme tanto. Es decir, no tengo que recurrir a una inversión más grande que la que tengo, que el broker me haga un préstamo, sino que con mi propia inversión puedo hacerlo, dependiendo del riesgo que quiera asumir. Mientras que en los marcos mayores, marcos como el diario y demás, ya yo tengo que necesariamente apalancarme bastante, porque el espacio entre el punto de entrada y el punto de stop loss es bastante grande. Entonces, eso significa que tengo que apalancarme en mayor medida. Todo tiene sus pros y todo tiene sus contras. Finalmente, esto, yo se los recomiendo, tengo muchos alumnos míos que lo hacen, porque trabajan en bancos y no tienen el tiempo suficiente. Y nada, pues llegan a operar en las noches, abren una operación en la noche, y la dejan correr por días o lo que les digo semanas. Entonces, sigamos. ¿Cuál es el marco más relevante? Aquí digamos que hay una unión, o bueno, un mismo concepto entre el trading intradía y el trading tipo swing. Y es que el marco diario sigue siendo el marco más importante, tanto para los operadores swing como para los operadores intradía. Aquí tenemos el marco diario del euro dólar. Y precisamente quiero hablar también de lo que está ocurriendo actualmente con las divisas, entre ellas el euro, porque veo que esta semana parece que va a presentar muchas oportunidades. Ya presentó una muy buena en el dólar canadiense. Le vamos a dar un repaso a la hipótesis que teníamos. Y pues el euro dólar me parece a mí que está dando un patrón excelente. Para darle un pequeño repaso a esto, y digamos entrar un poco en el tema de las correcciones ordenadas y profundas, si recuerdan en un webinar, yo hablaba que el euro dólar aquí hizo un patrón de doble techo, que es pegar dos veces en la misma resistencia. Y como el tercer principio del análisis técnico dice, la historia se repite, pues el activo se devolvió el precio, rompió esta zona de soporte, viene y cae, y a este movimiento bajista lo llamamos un movimiento extendido en velas. ¿Por qué? Porque hubo más de tres velas a la baja. En este caso hubo tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora, muchos me preguntan, ¿y por qué cuenta esta vela verde? Si la vela verde no interfiere en el movimiento bajista, o sea, no hace que eso empiece a subir, entonces se considera una vela bajista, y por ende, todo esto es un movimiento extendido en velas, y recibe el nombre en inglés de sell-out. Entonces, cuando les digan sell-out, ya saben que es un movimiento extendido en velas a la baja. Posteriormente, el activo hace una corrección, es decir, aparecen los demandantes, los compradores, y miren lo que hace, el activo rebota hasta una zona de resistencia que hasta el momento le está costando vulnera. Entonces, ¿qué debería hacer un trader intradía? Bajarse al marco de cuatro horas o al marco de una hora y buscar un patrón de venta, una señal técnica, o bueno, lo que sea que opere. Pero el trader tipo swing ya no tiene que hacer eso. Si yo voy a operar el marco diario, porque yo estoy muy ocupado y no tengo el tiempo de estar mirando cada cuatro horas el mercado, o cada hora, sino lo puedo estar mirando cada ocho o diez horas, pues entonces, yo debería abrir una operación en corto que más allá de la que les voy a mostrar más o menos cómo se trazaría esa, cómo se pondría la entrada y demás, buscando que el activo caiga hasta esta zona. ¿Cuánto puede tardar eso? Pues es muy relativo. Puede tardar un día como puede tardar un mes. Si nosotros vamos al pasado más reciente, en agosto de 2019, cuando el activo tocó esos niveles, se demoró uno, dos, tres días en tocar. Muy poco. Un poco más reciente, en esta caída, pues se demoró uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y no lo tocó, se acercó a la zona, pero no lo tocó. Entonces, podemos esperar que en el transcurso de unos días, tres, cuatro, cinco, seis días, pues el activo toque esta zona de resistencia y empiece a retroceder en precio para buscar su nivel de soporte. ¿Por qué damos esta hipótesis? No solo porque el marco diario esté mostrando debilidad en el precio. La damos porque el marco mensual y semanal está mostrando una clara tendencia bajista y estamos alineando los múltiples marcos de tiempo a una operación que vaya en dirección a la tendencia. Recuerden que si hacemos trading tipo swing o mediano plazo no podemos ejecutar operaciones en contra tendencia porque estas son operaciones que duran horas y eso no nos va a servir de nada. ¿Vale? Entonces, sigue siendo el marco más importante, pero aquí hay una condición y es que ese marco tiene que estar alineado al marco semanal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno opera en marcos intradía, como lo son H4 y H1 o incluso 15 minutos, digamos que los tres marcos de tiempo mayores no es tan necesario que estén alineados. Siempre y cuando el marco diario muestre una dirección, sea bajista o sea alcista, yo puedo ya pasarme a los marcos intradía sin necesidad de alinear esa triple temporalidad. Mientras que en el trading tipo swing eso ya se vuelve una condición obligatoria y no hay manera de que eso no pase porque si lo hago de una manera distinta entonces podría llegar a caer en un error. Y recuerden que los vicios del trading llevan a uno quemar sus cuentas. Entonces, bien, ¿qué podemos esperar de una corrección en precio ordenada? Es decir, inferior al 60% para los que recuerdan el webinar en el que hablamos de esto. Pues que el activo empiece a caer en precio. Hay dos maneras en las que lo puede hacer. Puede hacer una vela de rango amplio que se lleve toda la fluidez. Esto sería increíble para cualquier operador que esté en corto. ¿Sí? O que se vaya en varias velas en el barco diario que es lo más común lo que yo esperaría que pase. No sé, 5 o 6. Pueden ser más, pueden ser menos. Y pues que llegue a este nivel de soporte. Ya sabemos que tendríamos que abrir una operación de venta en corto más o menos en esta zona y que nuestro punto de utilidad sería acá. Vamos a borrar esto y seguimos entonces. Bien. Eso con respecto al euro dólar. Ahora, ¿cómo trazo yo ese Fibonacci? Y aquí vamos a poner dos puntos diferenciales entre el trading intradía y el trading tipo swing. Si se dan cuenta, este Fibonacci es muy amplio. Y me refiero a amplio porque el espacio entre la entrada y el stop loss es bastante. Eso significa que mi relación riesgo-beneficio va a disminuir. Pero va de la mano con lo que les comentaba anteriormente. Como yo estoy operando el marco diario, yo estoy arriesgando mucho más dinero. Yo aquí, si tengo una cuenta de, no sé, 100 dólares, yo no puedo arriesgar 10 dólares. Me es imposible porque este espacio entre stop loss y entrada va a hacer que al momento de generar la orden yo me tenga que apalancar bastante y tenga que tomar un riesgo, no sé, digan ustedes, de unos, yo creería que menos de unos puntos 5 lotes no me va a dejar entrar al mercado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cuenta en la que después de hacer mis cálculos me dice para arriesgar el 1% de su cuenta tiene que entrar con puntos 0 un lotes, pues, ok, aquí ya no puedo hacer la operación, tengo que tener un poco más de dinero y por ende tengo que asumir más riesgo. Aquí ya digamos que la regla del 1% es válida en cuanto al riesgo para aquellos inversores que tienen cuentas de más de, no sé, unos 3 mil dólares en adelante. Pero para inversores que tienen cuentas inferiores a mil dólares pues no va a aplicar y tendría que asumir un riesgo mayor. No está mal porque finalmente ese espacio permite que el activo en los marcos intra día pueda fluctuar, pueda ser volátil y aún así mi operación pueda seguir siendo digamos técnicamente estable. Entonces, ¿qué esperamos que pase? Yo en estos momentos podría abrir una operación de venta acá. Ahora, ustedes los que no conocen este Fidonacci se estarán preguntando bueno, ¿cómo funciona esto? Lo que esperamos es que el activo aquí, la operación sería una orden programada llamada SELSTOP. Entonces, este sería mi punto de entrada, este mi punto de STOP LOSS, pero ese STOP LOSS solamente se activa si y solo si el precio del activo empieza a caer y toca el punto de entrada. Entonces, si empiezan a aparecer velas rojas y se toca ese punto de entrada, miren la diferencia entre el trading intra día y el SWIT. De aquí a acá hay mucho espacio. Eso quiere decir que en el momento que el activo empiece a desarrollarse, no me importan tanto las noticias fundamentales o lo que pasa en el día a día porque esa volatilidad yo la voy a poder asumir en ese espacio entre entrada y stop LOSS. Por eso les digo que trae mucha tranquilidad psicológica. Ustedes cuando operan el marco de una hora tienen que estar muy pendientes de las noticias sobre todo de los tweets del señor presidente de Estados Unidos Donald Trump porque cuando Donald Trump empieza a tuitear pues ustedes saben que el mercado se descontrola y todo puede ser una operación que va bien técnicamente se daña y ustedes quedan como ok. No significa que en el marco diario no pueda pasar en el marco diario yo también he visto volatilidades que pues nada lo sacan inmediatamente pero es un poco menos común. bien en el momento en que se active nuestra toma de utilidad estaría en esta zona de soporte. Esto nos da simplemente dos veces el riesgo asumido lo cual ustedes saben que es bueno pero no es a lo que queremos llegar con nuestro riesgo. entonces como pasa eso lo que yo debería hacer es aumentar mi riesgo si estoy arriesgando el 1% con una cuenta de 3 mil dólares pues ok puedo subirle a un 4 o 5% digamos que no habría tanto temor pero solo porque estoy haciendo operaciones a mediano plazo de lo contrario ese aumento de riesgo me traería me acarrearía muchos pero muchos esos problemas ¿vale? ese 2 a 1 si ustedes no trasladan a un marco y una hora ahora no hacemos el ejercicio en la plataforma más o menos inventándonos un patrón que se puede ser incluso un 8, 9, 10 a 1 o sea estamos hablando de muchísimo más relación riesgo beneficio pero con la condición de que si el activo es volátil me puede sacar en stop loss mientras que en diario podría digamos que aliviar esa situación entonces esto se utiliza mucho para aquellos que operan acciones créanme que las acciones operarlas es un poco difícil porque ustedes saben que las acciones tienen un horario de cierre de acuerdo a la bolsa si estamos operando acciones de Nueva York pues la bolsa cuando cierra ya no puedo operar más a menos de que ese fondo de inversión que pues tengo esas 2 y 3 horas para cerrar las posiciones pero si soy un trader independiente no pasa y eso ha estado muy pero muy digamos que llegando mucho a forex y demás porque y es muy bueno por acá me preguntan en mi opinión en enero vamos a tener una gran oportunidad con la libra para operar en la temporada en la en la temporalidad mensual ok vale ya revisamos la libra pero bien si hay activos que uno puede estar mirando digamos que el marco mensual ya sería más que swing sería un estilo largo plazo un trade tipo core que se llama y ese sí también necesitaría mucha más inversión pero bien ya más adelante miramos la libra y revisamos a ver qué está pasando en el marco mensual lo bueno del marco mensual es que uno puede tener en cuenta muchos factores que pueden indicar si yo tengo una tendencia alcista o una bajista y me voy me fijo en el marco mensual pues esa tendencia puede durar años y esos años se pueden traducir en muchas operaciones a largo plazo perdón a corto plazo pero durante ese largo plazo vale entonces esta sería la manera adecuada de trazar un Fibonacci en el marco diario recuerden claro está que esta relación de riesgo-beneficio se ve digamos alineada al tema de que estoy arriesgando más entonces este 2 a 1 sería casi que lo mismo que arriesgar en intradía pero con un riesgo tendencias el marco mensual debe estar mostrando una tendencia definida esto está muy claro entonces si yo voy a entrar a un trading tipo swing y el marco mensual me está mostrando una tendencia alcista y yo entro en corto entro en venta pues estoy haciendo cometiendo un error un error que me puede significar una pérdida el marco semanal obligatoriamente debe estar alineado con la tendencia general mensual esto es absolutamente necesario porque si no lo hago la operación puede y lo más probable es que salga y el marco diario debe estar mostrando un patrón técnico fiable ahora esto es muy importante si ustedes recuerdan en el trading entraría el marco diario por más de que era el más importante no necesitaba estar mostrando un patrón técnico tan relevante para que yo dijera wow ok ya aquí me puedo ir en corto o en largo lo que sea la operación que yo quisiera hacer no no era tan necesario simplemente si el semanal estaba dando un patrón yo podía hacer esa descomposición hasta cuatro horas o a una hora incluso y buscar la operación que fuera necesaria ya fuera una compra o ya fuera una venta aquí no pasa eso si yo voy a operar en el marco de cuatro horas el marco diario debe estar mostrando un patrón técnico de caída o de subida como cuáles pues como las correcciones en precio que hemos visto como las correcciones en tiempo que son las famosas víboras en PIB o bueno cualquier figura técnica que ustedes hayan aprendido a utilizar para un patrón de venta ahora en el ejemplo del euro dólar pues que tenemos tenemos una tendencia bajista en el marco mensual tenemos alineación de tendencia bajista en marco semanal y tenemos la formación de un máximo menor en marco diario que permite optimización fractal vamos a ver esto entonces como me gusta a mí ya directamente en la plataforma y vamos a revisar entonces que está pasando con el euro si yo me voy al marco mensual y soy un trading tipo swing pues yo digo lo siguiente ok marco mensual clara tendencia bajista tiene un movimiento muy pero muy bajista y tiene un poco de fluidez desde su zona de precio hasta el siguiente nivel de soporte lo cual es bueno para los trading tanto para los tipos swing como para los intra bien me paso al marco semanal y que puedo evidenciar que esa línea de tendencia se convierte entonces la primaria que viene del mensual y tenemos una línea de tendencia secundaria esta línea de tendencia secundaria me está mostrando que el euro dólar por más de que ha sufrido algunas recuperaciones sigue siendo muy bajista el euro dólar tiene espacio de caída desde su zona que es el 10785 hasta más o menos el 109663 lo cual son bastantes pips tenemos dos marcos de tiempo alineados entonces si yo fuera un trader tipo swing o voy a ejecutar una operación en swing yo digo ok ya tengo la primera regla establecida la tendencia mensual se alinea con lo que está ocurriendo en semanas ahora tengo que buscar un patrón técnico en el marco diario y lo tengo tengo la aparición de una corrección en precio que surge desde esta caída con este retroceso ordenado que forma la figura de un máximo menor yo sé que no hemos hablado de máximos menores en mis webinars no lo vamos a tocar porque es un tema un poco complicado y sería difícil de explicar la verdad pero esto finalmente lo tocamos no como un máximo menor sino como una corrección en precio ordenado y dijimos que una corrección en precio ordenado sobre todo cuando está en una zona de resistencia pues que puede hacer puede empezar a caer bien eso es lo que es lo más probable que pase con el euro esta subida no significa que el activo vaya a ser alcista en las tres temporalidades más altas me está mostrando esa posible dirección bajista y eso es muy pero muy relevante para la operación entonces si yo soy trading tipo swing pues que hago a ver yo trazo el Fibonacci puedo trazarlo más o menos acá uno en stop loss acá ¿por qué en stop loss acá? porque ha sido el máximo que ha alcanzado en los días que fue esta vela y aquí bueno aquí ya incluso me daría un poco más relación con riesgo-beneficio me daría un 3 a 1 ¿sí? tres veces lo que estoy arriesgando en el ejemplo que les puse en las diapositivas disminuía un poco a 4 horas pero a mí me sigue pareciendo que el marco diario es bastante amplio incluso para un trader para un trader tipo swing para eso está el marco de 4 horas que me parece a mí es muy importante porque en este marco de tiempo yo también puedo ejecutar trading tipo swing a la vez que puedo ejecutar trading intradic ¿cómo lo hago? pues dependiendo de la figura que me dé el activo yo voy a operar esto este euro me parece que es muy bajista cuando haga lo siguiente quiero que aparezcan algunas velas rojas por acá el activo haga una corrección en precio ordenada y en ese punto yo trazaría un Fibonacci buscando este soporte ahora bien vamos a mirar entonces qué pasaría si yo trazo un Fibonacci en esa zona si es que ocurre lo que acabo de pronosticar porque puede que no ocurra miren cómo la relación riesgo-beneficio de un marco diario que me daba 3 a 1 pasa a casi un 5.5 a 1 eso ya es bastante más que lo que me estaba dando en el marco diario y eso va a influir demasiado en mi operativo ¿por qué? porque si yo arriesgo ejemplo 100 dólares en el marco diario me estaría ganando 300 mientras que en el marco de 4 horas me estaría ganando 500 ahora alguna vez yo me confundía con esto y decía ok o sea entre más me baje de marco de tiempo más Fibs hay no en el marco mensual y en el marco de un minuto hay los mismos Pibs aquí lo único que cambia es que los patrones técnicos me dan un mejor trazo de un punto de entrada y un punto de stop loss junto con un punto de utilidad puntos en contra la volatilidad entre más volatilidad tenga el activo pues más probabilidades tengo yo de que la operación se me cierre en stop loss y que posteriormente se vaya a positivo es decir que la operación empiece a caer buscando su zona de soporte pero puntos positivos es que el marco de 4 horas es tal vez el marco más neutral en cuanto a volatilidad no significa que no lo afecte la volatilidad claramente lo afecta y una noticia muy fuerte como por ejemplo no sé una decisión de tipos de interés para la agrozona pues va a ser terrible pero las volatilidades generadas por no sé tweets o demás no lo afectan tanto como si lo hace el marco de un lado entonces me parece que es un marco excelente las formaciones tardan en darse y le permite a uno tener un trend tipo swing sin la necesidad de estar en un marco tan grande como lo sería el marco diario yo la verdad les voy a ser muy sincero nunca he operado el marco diario si he operado el marco de cuatro horas he hecho ambos estilos de trading el trading tipo swing y el trading tipo intradía por mi tiempo prefiero el intradía pero si no tuviera tiempo indiscutiblemente lo haría de tipo swing ahora yo en el artículo de la semana hablo de este activo y digo que es muy bajista por ahí lo pueden ver en mis blogs que están en la página de TICMIL ustedes pueden ver que yo digo ok el activo es sumamente bajista lo cual es muy cierto ¿qué pasa? el activo está haciendo la corrección en precio ordenada y tiene la posibilidad de caer ¿cómo lo operaría un intradía? primero lo primero que debemos fijarnos es que el activo como vamos a hacer una operación bajista no tenga sobreventa entonces me voy a H4 y digo ok no hay nada de sobreventa eso como lo medimos mirando el alejamiento del activo en cuanto a su promedio móvil simple de 200 observaciones como no hay sobreventa me puedo pasar inmediatamente al marco de una hora reviso lo mismo aquí efectivamente no hay sobreventa porque incluso el activo está por encima de la media móvil de 200 lo cual me está diciendo no hay absolutamente nada de sobreventa y esperaríamos la formación de no sé lo que hemos visto entonces puede ser una corrección en precio ordenada supongamos que el activo venga a caiga haga la corrección y aquí me daría entonces una entrada un stop loss y buscaríamos que se miren que acá ni siquiera puedo ver dónde está la zona de soporte no me deja ver porque el marco es tan pequeño que a ver si yo le trazo un Fibonacci miren esto o sea un poquito menos de su ah ok no es que no tengo acá no tengo acá no tengo la zona permítanme la plantilla guardar plantilla y ya miramos exactamente qué tanta relación riesgo-beneficio me puede dar acá ah ok vale después de ver voy a hacer el dibujo porque se me dañó por la plantilla entonces decíamos que el activo haga esto entonces rompa por acá venga caiga haga la corrección en precio ordenada decíamos que acá la entrada aquí el stop loss y que se desarrolle y ya miramos hasta bien entonces pongamos acá el Fibonacci más o menos así sería y me da casi que un 7 a 1 miren que no varía mucho o sea el otro el H4 si no estoy mal me daba 5 a 1 es muy similar pero en este caso para este activo para esta operación en particular sería muchísimo mejor operarla en el marco de 4 horas debido a que la relación riesgo-beneficio no aumenta tanto y como no aumenta tanto yo me curo un poco más en salud por acá me preguntan tus posiciones las pones en un solo o la divides en 3 o 4 partes bien yo siempre eso es una manera mía de operar yo siempre que entro en una posición la abro completa o sea si abro un lote nunca lo divido siempre lo pongo completo o sea no voy cerrando por partes siempre la abro completa y la cierro completa no estoy diciendo que sea lo mejor que hay pero me he acostumbrado a operar así y a mí me gusta mucho operar así hay gente que no le gusta hay gente que va cerrando la operación por partes entonces cierra un 50% en la mitad o cierra un 30% y así sucesivamente y eso le trae mucha más tranquilidad emocional a mí pues eso no me afecta la verdad me parece incluso a mí me parece mejor operar así pero bueno eso ya va dependiendo de cada quien ¿listo? bien entonces eso sería lo que esperamos para el euro dólar por acá otra pregunta el libra dólar mensual tengo la duda porque está cerca de una resistencia me interesa entrar en compra bueno vamos que revillamos la libra para mí el activo de la semana es el euro dólar ya lo saben pero tiene que hacer lo que les dije porque si no no bueno listo entonces la libra la libra tiene lo siguiente el marco mensual sigue siendo muy bajista por más de que haya tenido esa recuperación esta recuperación yo hablaba en un webinar de que se debe mucho también a que como estaba alcanzando mínimos históricos pues el gobierno empieza a inyectar y pues todo el tema del Brexit ha afectado el marco mensual sigue siendo pero en el marco semanal está rompiendo una línea de tendencia muy importante y está haciendo una corrección en tiempo la famosa P formación en P o el triángulo recto al sistema esto que puede indicar que va a ser un cambio de tendencia al menos en el semanal y va a subir hasta esta zona de resistencia pero entonces eso para los que negocian el marco semanal como yo soy un trading tipo swing o intradía entonces me bajo de tiempo al marco diario y aquí es donde empiezan los problemas una resistencia muy pero muy potente marcada por esta visita esta segunda visita y esta tercera visita y miren que en el pasado viene de muchas zonas de soporte de muchos valles zonas donde el precio del activo rebotó es una zona muy fuerte esa zona vería que el activo sería muy pero muy al sistema pero las instituciones no respetan claro o sea ¿qué pasa? si el activo decide subir no va a respetar perdón las resistencias y los soportes totalmente pero ¿qué pasa? si tú vas a operar este activo técnicamente hablando cuando llegue a esta zona la probabilidad va a dictar que probablemente va a caer este patrón alcista es muy interesante porque podría dar una continuidad muy pero muy buena para el activo pero para que ese patrón sirva digamos en términos de probabilidad tendría que romper esa zona si el activo sale de acá si sería muy muy alcista y yo incluso me aventuré en una posición en largo hasta su siguiente resistencia o incluso hasta su siguiente nivel pero yo preferiría es una opinión mía que rompa esa zona de resistencia porque finalmente por más de que las instituciones no lo respeten porque el precio cuando toma un fundamental se va a cotón pues finalmente el activo también acuérdense que presenta condiciones la primera es que cuando un activo se aleja en marco diario siempre se empieza a sobrecomprar en H4 y en H1 y esa sobrecompra me afecta una operación una posición en largo aquí en H4 no lo veo tan sobrecomprado vamos a ver en H1 miren como en H1 ya cuando estuvo tan sobrecomprado este dejamiento empieza a acercarse a su media móvil de 200 entonces yo creo que yo estoy porque no sé qué vaya a hacer yo me mantendría flat o es decir no entraría ni en corto hasta que me demuestre qué va a ser aquí y las encontradas y digamos que ambas están bien o bueno tienen sus argumentos la primera es la que me está diciendo acá Christian que me dice ok el activo es alcista si es alcista porque está rompiendo una línea de tendencia semanal pero tiene un problema y es que en el marco diario que es el marco más importante para los swing y para los centrales están en una resistencia potente también está la opinión bajista que me dice no pero es que esa resistencia lo voy a hacer devolver porque finalmente así actúan las resistencias eso estaría alineado al principio de que la tendencia bajista en mensual es amplia pero yo como trader prefiero tener mucha más seguridad y esa seguridad la del marco semanal aquí tengo tres marcos desalineados mensual es bajista semanal es alcista y diario está enrangado o lateral hay que esperar si el diario rompe esa resistencia ya tendría dos dos marcos alineados el semanal y el diario lo cual me da mucha potencia para efectuar una operación ya sea intradía o ya sea tipo swing pero necesito que salga de esa zona de congestión si el activo sale efectivamente tu teoría de que los institucionales van a hacer que la divisa suba puede cobrar mucha pero mucha relevancia en la libra bien esa es mi opinión para la libra finalmente si ustedes miran el marco de cuatro horas ha estado muy enrangado tuvo esta super subida que se debió mucho un tema de noticias y demás pero se ha mantenido muy enrangada y operarla en estos momentos no me parece en mi opinión que sea la mejor opción eso es lo que yo opino ahora otro activo que para mí está muy bien o sea miren ¿por qué les digo yo que la libra no me interesa tanto? si no hubiera ningún otro activo más pues miramos cómo operar la libra pero es que el euro está hermoso y el australiano está muy pero muy bien o sea está dando unos patrones increíbles ahora ustedes me van a decir bueno pero ¿dónde los está dando? mírenlos acá lo mismo entonces soy un trader tipo swing y entro al mercado y voy a ver qué hay bien miro que el marco mensual sin necesidad de abrirlo está supremamente bajista muy pero muy bajista el semanal igual muy pero muy bajista y acá incluso presentó la famosa ruptura fallida estaba rompiendo la línea de tendencia y nuevamente se ubica por debajo ya sabemos que eso puede ser una señal de que el activo va a seguir buscando su soporte o va a seguir cayendo continuando con su tendencia general si me voy al marco diario ¿qué puedo ver entonces? en el marco diario miren cómo hace el movimiento extendido en velas o el celo una dos tres cuatro cinco velas bajistas empieza a corregir en precio y esa corrección empieza a buscar esta línea de tendencia si busca la línea de tendencia y la llega a tocar y se llega a desarrollar tenemos un buen espacio hasta su zona de soporte precisamente el domingo que yo hice mi premercado mi análisis de mercados a mí me preocupaba lo siguiente el domingo el activo estaba más o menos por aquí a mí habían dos cosas que me preocupaban el domingo y era uno que había sobreventa no mucha pero había alejamiento de la media móvil de 200 para los que me preguntan es SMA promedio móvil simple de ciertas observaciones y segundo pues que había una zona de soporte que yo decía será que si la va a vulnerar aquí que pasó y que sirve muchísimo el activo perdió toda la sobrecompra tocó incluso su media móvil de 200 y la probabilidad de que arrojando una señal técnica caiga pues ya empieza a ser mucho pero mucho mayor entonces el australiano ya para mí vuelve a ese punto donde yo quiero operarlo solamente estaría en espera de que me dé una escena técnica si es tipo swing en el marco de cuatro horas y si es tipo intradía en el marco de una hora ojalá sería muchísimo mejor que la diera por debajo de esta zona de soporte con el fin de buscar el espacio entre este soporte y este otro y la fluidez va a ser mucho mayor que si solamente busco el espacio de acá hasta aquí ¿vale? entonces miren miren esto tenemos uno dos activos hasta el momento divisas muy alineados para cualquier tipo de operación acá me pregunta Juan Ramón el Morgan Stanley ha dicho que apuesta por el euro en 2020 bueno miren eso digamos que el euro a ver miremos un momento el euro no está en mínimos históricos está muy lejos miren que aquí alcanzó mínimos históricos en 2000 alcanzó precios muy pero muy bajos incluso si alcanzó a estar a valer menos que el dólar después bueno tuvo una super mega hiper subida que alcanzó a costar bueno por acá ni me acuerdo cuánto pero pues bastante se valorizó tomó un precio increíble después tuvo como varios movimientos y en este momento está muy muy bajista muy muy bajista ¿dónde creería yo que el euro empezaría a rebotar y empezaría a subir? yo creería que en este soporte porque miren que este soporte esta zona psicológica miren lo que pasa cada vez que la toca en el pasado en el 98 el activo rebotó aquí en esta zona rebotó hasta sus máximos históricos aquí vuelve y rebota entonces si llega ahí yo pensaría que haría eso son declaraciones que ellos hicieron me dice Juan Ramón pues bueno digamos que a ver que pasa esas declaraciones muchas veces están influenciadas para pues no para engañar sino para que uno crea cosas que tal vez no pasan se los digo porque he visto mucho el tema de los índices americanos si ustedes se meten a investing hace como 3 años 2 años 1 año decía el fin de los índices van a caer y va a entrar en precesión la economía si ustedes miran la gráfica el estándar por esa vaina todos los días están cargando máximos históricos ya incluso hay gente que dice que eso es una burbuja y que no sé qué miren por eso el analista técnico el segundo principio me parece tan importante los precios lo descuentan todo yo cada suceso político económico o lo que sea que pasa en el mercado financiero se refleja directamente en las gráficas de los activos yo no puedo así a mi mañana me digan mire venda el estándar en Pulse porque se va a ir al piso yo no lo vendo porque la gráfica no me está mostrando una debilidad en el mismo y si entro a venderlo estaría en un contratendencia muy agresivo porque estoy entrando contra tres marcos de tiempo y ya si mi operación triunfa pues estaría dejando la probabilidad única y exclusivamente a la suerte a la sana ¿vale? sigamos entonces revisando activos y miramos qué activo se puede operar tipo swing y qué activo se puede operar en traería a ver cuando en los medios hablan de vender es porque a algún pez gordo le interesa comprar miren eso decían mis maestros de acciones cuando las noticias les digan compren y cuando les digan venden compren tienen toda la razón uno entra a CNN y ve no la acción de no sé qué no sé pónganle Alibaba está subiendo mucho compren y al otro día se pega una devaluada la acción de arriba eso es muy cierto o sea los medios siempre tienen como unos no sé unos parámetros económicos netamente insignificantes para analizar no digo que todos pero la mayoría el dólar neozelandés entonces para una operación tipo swing que haría yo marco mensual bajista marco semanal bajista presentando corrección ordenada en precio para los que me dicen cómo cómo puedo analizar esa corrección ordenada ya se las muestro el activo presenta una caída que posteriormente da un rebote y ese rebote es inferior al 60% de la caída o sea este sería el 100% este el 0% y miren que aquí no alcanza a llegar ni siquiera a un 50% llamamos eso un retroceso ordenado que podría seguir cayendo en desarrollo hacia su siguiente nivel de soporte pero como nosotros no negociamos el marco semanal pues listo ya solamente decimos ok tenemos dos marcos de tiempo alineados me voy al marco más importante para cualquier operador técnico que es el marco intradía perdón el marco diario miren esto una zona donde el activo toca cola de techo si recuerdan mi webinar una cola de techo indica es un indicador de que el activo va a caer funciona muy 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 bien después el activo se lateraliza un poco vuelve y toca esta zona vuelve y cae vuelve y toca esta zona vuelve y cae la historia se repite tercer principio del análisis técnico dado por uno de los padres de las finanzas john murphy esta zona de resistencia puede hacer que sumado a la tendencia bajista del activo haga que el neozelandés se evalúe contra el total americano entonces yo no puedo pensar que el activo como en la libra que si puedo pensarlo yo no puedo pensar acá en el neozelandés que el neozelandés va a ser alcista yo tengo que seguir pensando que el neozelandés es bajista por una sencilla razón y es que los marcos de tiempo mayores el mensual y el semanal están muy alineados para que el activo sea bajista entonces tipo swing ¿cómo lo puedo operar? me voy a H4 y digo ok hasta el momento está muy alcista no tengo ninguna señal de que vaya a caer hasta el momento cuando me dé una pequeña señal pues yo podría trazar un Fibonacci no sé digamos que aquí ya me hubiera dado la señal no la la algo así puede ser un stop loss por encima para tener cuidado me daría un 4 a 1 hasta su primera zona de soporte y si ya me voy pues más más free pues 9 a 1 lo cual sería bastante interesante ahora si yo soy intradía que es ya más mi estilo ¿qué esperaría? uno tengo un rally un movimiento extendido en velas alcista que en inglés se le conoce como rally un rally la probabilidad me dice que después del movimiento extendido en velas vienen consolidaciones eso lo vimos en ciclos económicos probablemente después de toda esta subida el activo empiece a hacer una consolidación o una etapa 3 y después de esa etapa 3 entonces yo le trazo un soporte cuando rompa esa etapa 3 y hago un máximo menor o una corrección en presión ordenada pues me voy a buscar lo siguiente me voy a buscar mi Fibonacci le trazo por acá un punto de entrada y un stop loss y miren que ni siquiera me da o sea el 10 a 1 sería muy poquito me daría demasiada relación con el riesgo de beneficio por eso me gusta tanto miren o sea yo no sé si esta semana pero este mes se ve muy prometedor para todos los activos las divisas están mostrando unos comportamientos muy pero muy interesantes solamente hay que esperar ese ese patrón técnico que nos permita operar aquí miren como alineamos cada vez que yo opero busco alinear todos los conceptos que les he enseñado ciclos económicos una etapa 2 que hace que el activo suba completamente etapa 3 donde el activo entra en una lateralidad etapa 4 pues el activo vuelve a su tendencia original ¿qué más tenemos? ¿qué más nos ayuda a pensar que el activo va a ser bajista? el nivel de sobrecompra debido a la extensión en velas ya se hace cada vez mayor y podemos pensar que el activo va a retroceder a buscar su media móvil ahora muchos alumnos me preguntaban a mí pero Sebastián usted me dijo que no operara en sobrecompra no pero si se busca no opera en sobrecompra si busca un largo o una compra pero si voy a buscar un corto y tengo sobrecompra o una venta perdón pues muchísimo mejor porque tengo más probabilidades de que el activo vaya a buscar esa zona que yo quiero que esté buscando bien entonces esa es mi opinión para el dólar nozelandés mucha gente a mí me dice no es que para mí el dólar nozelandés está superancista para mí no no lo está para mí los marcos de tiempo que son los que realmente sirven mensual semanal y diario están muy pero muy bajistas y por eso hay que hacerle caso entonces a la resistencia que para eso se traza para eso una plataforma MT4 me deja dibujarle zonas de resistencia bien ahora quiero que vean la operación que dio el canadiense que fue espectacular tanto para Swing como para intradial pero más intradial y aquí quiero hacer el análisis completo marco mensual ¿qué podemos identificar? una tendencia absolutamente alcista recordemos la tendencia se traza entonces uniendo los valles o los mínimos del activo aquí unimos muchos 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 bien estaba tocando línea de tendencia primer principio que me daba Charles Dow cuando un activo se acerca su línea de tendencia compre si es que la tendencia es alcista o venda si es que la tendencia es bajista si acercó una tendencia alcista pues compre yo no pero el mensual no importa ok me voy al semanal y digo vamos a ver si está pasando lo mismo lo mismo tocó línea de tendencia que me dice Charles Dow compre el que hubiera comprado ahí solamente por seguir los principios de Charles Dow que estamos hablando de hace un siglo 100 años pues habría tenido una operación donde el activo o sea un swing o un call o un intradía perfecto pero yo tampoco pero se van a ver porque me parece que es muy alto y no tengo una cuenta que me dé para eso no importa el marco diario y esto lo puedo o sea a mí me gusta que esto quede grabado porque es que mucha gente a uno le dice no usted lo dice porque claro ya pasó si ustedes se acuerdan en el último webinar yo decía que aquí había la aparición de una corrección en precio ordenada bien esta corrección en precio ordenada yo les decía literal o sea voy a citarme a mí mismo tenía que tocar este soporte miren como lo toca con esta cola y posteriormente se desarrolla la operación ¿cómo tenía entonces uno que plantear esa operación swing e intradía? entonces vámonos H4 para swing miren aparición de una cola de piso en zona de soporte que me estaría dando la entrada entonces un swing que hubiera podido hacer en ese mismo instante trazar un Fibonacci después eso se trazaría más o menos así acá la operación iría ya casi en el 4 a 4 veces la relación riesgo-beneficio únicamente por alinear los conceptos yo no lo hubiera hecho así porque es lo que les digo yo no opero swing ya les digo como lo hubiera hecho yo hay dos maneras permítanme me quito esto ya H1 que hago yo en H1 trazo lo que llamo una línea de tendencia de referencia uniendo los picos bajistas ustedes me dicen bueno porque trazo una línea de tendencia bajista si el activo es alcista la trazo con el fin de saber en qué momento a ver por acá me dice Judith eso es adivinar el piso no es adivinar el piso porque finalmente mira que esta línea de tendencia bajista me estaba mostrando a mí el momento en que la ruptura iba a entrar en desarrollo a la misma dirección de la tendencia principal yo adivino el piso cuando estoy viendo un activo bajista y digo ahí paró y va a subir pero el activo la tendencia es sumamente alcista a ver acá me dice Judith cuando colocaste el FIB4H ok pero no adiviné el piso porque finalmente la tendencia seguía siendo alcista este alejamiento de media móvil de 200 simplemente me estaba marcando la pauta de que el activo necesitaba corregir un poco el precio y buscar ahora claro que hubiera sido mucho mejor ver un patrón como una corrección en precio ordenada o un mínimo mayor después de la ruptura de H4 sí pero no la dio ese es el problema no la dio pero si yo me voy a 15 minutos sí la dio dio varias miren dio aquí una primera corrección en precio si no me servía esa dio una mucho más clara que fue esta esa estaba suma pero sumamente claro ahora ¿por qué no debería operar ya en estos momentos cercana y ya la operación pasó y ahí es lo que muchos traders cometen el error de perseguir el precio miren el nivel de sobrecompra que está presentando el activo el alejamiento a la media móvil de 200 el trader que compra en estos momentos está basando su operativa en suerte que es suerte que el activo siga subiendo y se siga sobrecomprando eso puede pasar pero como esto es un negocio de probabilidades la probabilidad me indica que el activo pueda buscar nuevamente su media móvil de 200 entonces uno pues el activo despegó de una manera increíble supremamente o sea no sé si es que esta mañana hubo fundamentales contra el dólar o contra el canadiense pero el despegue del activo fue increíble el marco diario ya desarrolló completamente esa corrección en precio está buscando su siguiente nivel de resistencia o sea está muy 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 alcista pero ya en estos momentos lo mejor que uno puede hacer es volver a esperar un patrón ni siquiera en cuatro horas en el marco diario y exactamente el canadiense suele ser así eso este activo es mucho de hacer velas de rango amplio es muchísimo de velas de rango amplio por acá me dice Edwin debilidad del CAD porque el DXY se mantuvo consolidado en 97 ok bueno pueden haber muchas razones de la subida del activo pueden ser técnicas pueden ser fundamentales finalmente los técnicos lo entendemos como que la demanda superó a la oferta y empezó a subir bien desarrolló lo que se conoce como una corrección en precio ordenada y está buscando nuevos máximos el problema de entrar en estos momentos que es el error es que no por acá me dice Judith que no había fundamentales ok o sea si no hubo fundamentales si no hubo fundamentales pues el que haya comprado de manera técnica pues se habrá asombrado por esa pared que presentó el activo en el marco de una hora bien entonces esa hubiera sido una manera de operar fundamentales hasta el día viernes perfecto muchas gracias HL en H4 hasta que el diario esté extendido en velas me dice Judith exactamente bueno pero ya hay mucha verticalidad en H1 me parece a mi para mi forma de operar que la verticalidad en H1 ya es bastante y la verticalidad puede traer movimientos de consolidación que no queremos encontrar miremos el Yen el Yen está siendo un patrón casi que similar y vamos a mirar lo mismo swing e intradilla marco mensual no hay digamos que o sea el activo parece alcista pero en estos momentos más que alcista parece un poco más lateral porque bien si bien tuvo una super mega subida después tuvo una caída y esto ya es más que una tendencia alcista una tendencia lateral pero miren que esta zona de soporte puede digamos mostrar una posible subida del activo hasta su siguiente zona de resistencia vale en el marco semanal ya tenemos ya una tendencia alcista que se puede estar mostrando en esta zona con esta aparición de rebotes me puede estar mostrando ya una tendencia un poco más alcista y ya aquí tengo más probabilidades de que siga subiendo ya tendría entonces que alinear el marco diario y miren lo siguiente está digamos que todavía está en la zona de línea de tendencia muchos me pueden decir ya la rompió pero esa ruptura puede que sea fallida y es probable que sea fallida si es fallida tenemos un problema y es que tiene una resistencia entonces lo mejor para este activo para operarlo tipo swing o tipo intradía sería que haga esto que rompa la resistencia y por encima de la resistencia yo ya puedo buscar operaciones en largo muy pero muy tranquilamente entonces si ustedes quieren ver esto en el marco de 4 horas pues hacemos lo siguiente a ver H4 miren acá como la descomposición fractal me muestra una línea de tendencia mucho más cercana a los 45 grados cuando la pongo en H4 aquí claro la rompió entonces muchos dicen ah no entonces ya rompió entonces puedo entrar en contratendencia eso es un error lo que yo esperaría es que el activo empiece a subir en la subida rompa haga la corrección en precio ordenada y si recuerdan esto se llama un throwback donde rompe resistencia y pasa a ser soporte y ahí si buscaría una muy buena operación esa sería mi manera de operar tanto en ese caso estaríamos hablando de un swing porque estamos hablando de H4 y en el caso de intradía en H1 esperamos lo mismo pero pues con el patrón en el marco de una hora ¿vale? esa sería la manera de operar el Y listo entonces miren que finalmente sea cual sea el estilo de trading que uno maneje sea largo plazo sea corto plazo sea mediano plazo siempre estamos buscando alinear los múltiples marcos de tiempo yo no sé qué estrategias manejen ustedes yo no soy quien para criticarlas o decir que funcionan o no funcionan pero si les puedo decir algo si sus estrategias no tienen en cuenta la tendencia general del activo o la fractalidad y la descomposición del mismo puede que estén mal y si ustedes únicamente buscan comprar o vender un activo solamente porque está subiendo o está cayendo eso es otro error grave les recomiendo que sea cual sea su estrategia siempre alineen los marcos de tiempo si tienen tres marcos de tiempo alineados mensual, semanal y diario la probabilidad de que la operación se dé va a ser mucho mayor y no importa qué tipo de estrategia utilicen o qué tipo de compras si lo hacen a través de indicadores y demás está bien ese digamos que ese poder en general lo da la descomposición de múltiples marcos de tiempo bien vamos a dejar entonces estos minutos que quedan para preguntas por favor si alguien tiene alguna pregunta alguna recomendación por acá Judith pero con HL en H4 se te quita ¿será que sí Judith? yo no creería yo creo que ya la verticalidad H1 va a seguir y se va a lateralizar en el próximo webinar miramos a ver qué es el activo o a ver si nos dejan los dos y se va a la alza completamente ni corrige en tiempo ni en precio vamos a ver ¿alguien tiene preguntas? ¿algo que comentar? ¿algo que no haya entendido? ¿algo que quiera decirme? ¿lo que quieran? recuerden que a ver me quedan este es el número 16 el jueves el 17 y la próxima semana vamos a hacer webinars martes, miércoles y jueves ¿vale? entonces les quería comentar eso ya la próxima semana acabamos lastimosamente muy triste pero bueno les tengo una noticia muy buena y es que continúo con ustedes desde diciembre esta vez ya no vamos a tener temas como tan generales de análisis técnico sino que vamos a hablar los domingos para los que les gusta conectarse los domingos vamos a conectar los domingos a las 7 y media de la noche hora Colombia para hacer premercados y que ustedes aprendan cómo se hace un premercado lunes vamos a hablar de análisis técnico de las divisas miren voy a voy a voy a se los prometo que voy a dar todo de mí para que ustedes entiendan lo que son los mercados financieros y los sepan voy a darles webinars domingos domingos lunes martes y miércoles cuatro días de la semana me gusta mucho quitarnos los domingos porque ustedes van a ver mi premercado o sea van a ver cómo lo hago cómo me siento analizar los activos qué tomo en cuenta qué no tomo en cuenta y demás por acá me dice Sebastián tú das mentorías privadas me gustaría que fueras mi mentor si quieres escríbeme a mi whatsapp yo por ahí lo dejé porfa porque o a mi correo se va hasta en don ahora se los escribió por ahí y hablamos de eso más adelante vale gracias a ti por la oportunidad que nos permite conocer traders muy buenos como tú muchísimas gracias de verdad me han llegado mucho estoy muy feliz porque me han llegado muchas palabras muchos correos whatsapp donde miren esta labor de enseñar no hay nada que satisfaga más que las palabras de ustedes en serio me llenan mucho de alegría y me encanta compartir mi conocimiento me encanta estar acá con ustedes para mi este horario de una hora es increíble por mi que fueran más dos tres horas me encanta compartirlo porque vale les voy a dejar mi correo por acá esperenme un segundito que por acá me lo están pidiendo entonces me pueden escribir al personal que es sebastanton arroba por mail punto com vale ahí se los dejo y mientras tanto voy mirando más preguntas no nos va a llegar la invitación claro que sí los nuevos webinars empiezan desde el primero de diciembre y les va a llegar claro que sí la invitación incluso estamos mirando a ver si puedo hacer un enlace con un envío en facebook lo que pasa es que no sé si puedo hacer ambas cosas porque hoy trate de hacerlo precisamente y fue muy difícil manejar las dos plataformas pero bueno vamos a ver si podemos hacer para que también aparezcan en facebook vale y muchas gracias de verdad en serio todos esos mensajes que me dejan me alegra muchísimo que les esté gustando esta serie de webinars cada día estamos muy comprometidos con Tickmill en que ustedes mejoren su trading de verdad que me alegra mucho la oportunidad que me da Tickmill de poder compartir este conocimiento con ustedes y de que entiendan las cosas de verdad que cada un trader más que tenga un balance positivo es algo muy muy bueno para el mundo para todos cuando uno triunfa cuando los demás triunfan uno termina por triunfar también entonces bueno aquí les dejé mi correo sebastandón arroba jodmin.com ahí me pueden escribir es mi correo privado ahí me pueden hacer cualquier duda cualquier inquietud que tengan la próxima semana entonces lo que les digo terminamos los webinars los 20 webinars que teníamos al principio y empezamos el 1 de diciembre con los nuevos temas que van a ser mucho más enfocados a la operatividad ya vamos a hablar desde cogemos una divisa la descomponemos buscamos operaciones buscamos qué se puede dar qué no se puede dar en fin todo ese tipo de temas y hacemos los supermercados los domingos acá me dicen por supuesto tienes un buen método de enseñanza sentiendo muy bien y tú compartes información de alta calidad mil mil gracias con muchísimo gusto lo hago con el corazón y me alegra mucho de verdad no saben lo feliz que me hacen recibir esas palabras les mando un abrazo muy grande a todos nos vemos el próximo jueves estaremos entonces con otro tema igual super importante un abrazo para todos cuídense mucho y cualquier cosa me escriben entonces al correo que estén muy bien hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo